De Loreto, comunidad, caballito, por ríos, con chalupo, de Yurimagos, hemos venido con carro, de ahí un tarapota a través de un avión. He conocido muchos amigos que hablan en Quechua, Chipibo, Ayánica, me estoy pasando bien compartiendo con mis amigos. Han visto cómo hay un lugar, un espacio donde hay mucha literatura en castellano, pero también en lenguas originales. Creo que es el primer lugar que ven donde hay textos y relatos en sus lenguas y han podido escuchar esos relatos de diferentes pueblos. Me ha impresionado más a mí. Estamos leyendo, cuento. El puma y el zorro. Bonito. Nyuha, Anchanchata, Cusikuni, Kai, Picasay. Esta visita a Palacio de Gobierno es sumamente importante para los niños que vienen de tantas regiones, de tantos pueblos indígenas. Aprenden un montón de la historia del Perú. Les permite entender cómo funciona el Estado, ¿no? ¡Citulo, Cisque! Gracias. 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 Gracias.